Bienvenidos a mi canal Ana Lana. Hoy vamos a aprender cómo arreglar errores sin tener que desbaratar. Recuerden, todos mis videos los encuentran en Ana4Lana en YouTube. Cuando vean el gatito, ahí hacen el clic y ven todos mis videos. Bueno, vamos a empezar con el error número uno, que es cuando saltamos una puntada y nos queda un espacio. Aquí vemos, nos quedó el hueco, ya llevamos bastante, así que no vamos a desbaratar, pues es bastante el tejido. Entonces, me di cuenta que al saltarme uno, ya seguí tejiendo y ya tengo una puntada menos. Así que es casi imposible agregarle una más. Así que, cojo una aguja, ensarto el arito que me quedó volando la puntada y la meto como haciendo crochet. De nuevo, la ensarto y saco el hilo de abajo. Así que, estoy imitando la puntada jersey. Y ahí me quedó el arito. Así que, ya sé que me comí una puntada. No hay continuidad, si ven, esta línea sigue aquí a la derecha y la otra a la izquierda. Y esta quedó sin línea al frente. Así que, vamos a guardar este arito. Esta puntada la voy a esconder hacia el lado del revés. Así que, la jalo. Aquí ya la tenemos al lado del revés. En el otro lado no se va a notar. Y lo que vamos a hacer es que, con un hilo y una aguja, un hilo de un color parecido, simplemente vamos a reafirmarla aquí en la parte de atrás. Así no se nos vuelve a salir. Y, al menos, ya escondimos este error número uno. Este es uno de los que quedan un poquito más difícil de arreglar, porque, a veces, si es en una parte muy central, pues, no queremos que se note. Pero, en mi caso, este es de la espalda del suéter que estaba haciendo. Así que, ya les muestro cómo queda. Y ya vemos que quedó perfecto. No se nota, parece más bien un aumento. Y ahora vamos a cubrir el error número dos, que es mucho más común. Y es cuando hacemos una puntada imperfecta y quedan hilitos flotando. No la cogimos bien y nos damos cuenta cuando ya vamos muy avanzadas. Entonces, aquí está. Esta puntada me parece a mí que quedó como abultada. No parece que tuviera la misma simetría de las otras puntadas. Así que, voy a seguir el largo hasta llegar a la aguja. Y, cuando llegue a la aguja, ahí le voy a poner un marcador. Entonces, tejo hasta ahí. Cuando llego al marcador, lo quito y empiezo simplemente a desbaratar. Y ya llegué a esta puntada que me quedó como abultada, por supuesto. Y vamos a coger una aguja de la que recomienda la lana. En esta ocasión es una de 5 milímetros para que nos quede igual. Y vamos a seguir simplemente tejiendo. Vamos a continuar tejiendo, haciendo esta línea de crochet hasta que lleguemos a la aguja recta. Ahora, este último arito lo vamos a poner sobre la aguja recta y vamos a continuar tejiendo normal. Entonces, ya arreglamos la imperfección sin tener que desbaratar. Y, miren, quedó perfecta. Ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado el tutorial. Y, por favor, me dan un like y se suscriben si no lo han hecho así. Les voy a dejar abajo el link de este suéter verde que quedó muy bonito. Y, ya saben, en YouTube me encuentran como Ana Cuatro Lana. Y ahí ven todos mis videos. Espero verlos pronto en Ana Lana. Gracias.